Bueno, mis pies no son los pies de Jesucristo. No caminaron sobre la superficie de las aguas. No fueron lavados por María Magdalena. Mis pies no son los pies de Jesucristo. No quedaron grabados en una trágica y dolorosa imagen. Pero mis pies, que no son los pies de Jesucristo, fueron besados por tus labios. ¿Qué tal están ustedes escuchando Yo es Otro? Un programa radiofónico de Código Ciudad de México. Soy José Ángel Eiva. Me da mucho gusto saludarlos y presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del poeta, escritor y actualmente dirige la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Javier Villarreal, a quien le damos la bienvenida. José Javier, un gusto estar contigo. Al contrario, es un gusto, José Ángel, compartir este espacio contigo. Pues es una charla pospuesta muchas veces con la intención de conversar contigo, porque hay tantos temas de los que me gustaría hablar contigo, sobre todo de poesía, porque yo te conocí a través de la poesía. Tu nombre me sonó por primera vez cuando ganaste el premio Aguascalientes siendo muy joven. Por ahí empezaría. ¿Cómo te cayó siendo tan joven? De pronto un premio que te lanza al reconocimiento tan inmediato. Mira, ha sido como una onda que ha ido cayendo, que sigue cayendo me parece, que yo pensé que ya lo tenía muy dominado, pero veo que no. Y te lo trataré de explicar por qué no. Cuando Minerva gana el premio, Minerva tiene ya toda una trayectoria hecha, una serie de premios, de libros. Y fue muy amable, fue muy bonito, realmente fue un festejo. Era como lo que faltaba. Y cuando yo vi todo eso, y me entusiasmé y me enterneció, recordé mi premio, que era antagónico. Era un joven poeta de provincia. Era mi segundo libro. No había una trayectoria, obviamente. No había un conocimiento, no había nada. Entonces el premio fue como un caballo salvaje. Es decir, como estaba el caballo, muy bello, la figura del caballo, la fuerza del caballo, pero también de pronto estaban las patadas del caballo. O sea, fue como forjar carácter. Creo que así me tocó ese premio. Y fue muy importante. Fue una cuestión de vida, de acercarse a algo muy, ¿cómo decirte? A un fuego al rojo vivo, a un fierro para marcar reces o caballos, lo que sea. Y no querer quemarte, pero estar muy cerca del fuego. Así fue. Claro. Y tiene sus riesgos, ¿no? Porque muchas veces estos premios, cuando son tan jóvenes, se queman. Y quizás como que es el libro por el que todo el mundo te va a recordar. Pero después toda tu obra pasa a ser como secundaria de ese libro. Así es. Quiero preguntar, en ese sentido, cuando tú mandas tu trabajo a concursar, ¿tenías alguna expectativa de ganar? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque quiero, bueno, tengo la necesidad de hacer confesiones. Yo soy malo para los premios. Me entusiasmo con los poemas, con lechura, con la arquitectura de un posible libro. Y me sumerjo en eso con mucho placer. O sea, no con sufrimiento. No, 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 no es algo que yo diga, bueno, sufro, me salen quistes. No, no, no. Lo gozo mucho. Pero es tal el placer que me pierdo. Entonces, me pasan fechas. Soy el menos indicado para andar por el mundo. Ese premio se lo debo mucho a Minerva y también se lo debo, ahí se me fue el nombre, qué horror, a Sergio Cordero. O sea, que no lo veo hace muchos años. Digo, tuvimos una relación de amistad muy, muy, muy estrecha. Pero a mí me faltaba como pasar dos poemas y yo estaba como muy, el esplín del siglo XIX me había tocado. Y estaba rejiego a mandarlo y dije, no, no, ya no vale la pena. Entonces, Sergio fue a la casa y pasó dos poemas a máquina, los adjuntó. Y bueno, se mandó el libro y bueno, ganó el libro, qué bueno. Bueno, pero fue necesario ese apoyo de amistad, de cordialidad, de amor. Si no, creo que no, nunca lo hubiera mandado. Así fue. Claro. Y te quería preguntar, es un primer libro que trata sobre el medio, la atmósfera en la que tú creciste, naciste, la noción de un paisaje, la relación con el mar. Esta relación geográfica que a veces uno, cuando es joven, intenta rechazar porque finalmente te puede llevar también a un terreno emocional que puede un poco abaratar el discurso, ¿no? Y entonces, generalmente los jóvenes buscan fórmulas nuevas o hablar de acontecimientos o atmósferas más exóticas, lejanas. ¿Cómo fungió allí el paisaje en tu elaboración discursiva? Bueno, me impresiona tu discurso, José Ángel, porque como que eres muy claro en lo que estás planteando. O sea, me haces ver el entonces. Efectivamente, este, mi, digamos, mi primer libro, Estatua Sumergida, no había mar. Había la Ciudad de México, que me era extraña, pero me era muy cautivadora, muy seductora. Entonces, yo hablaba de las azoteas, de los edificios, de las calles, de la soledad, del hombre en la multitud. Este, y ese fue, digamos, era la apuesta, era no tocar la playa, no tocar el pueblo, no tocar, este, el viento, las uvas y demás, ¿no? Pero a los 10 años que me di cuenta que ya no iba a regresar a Baja California, que efectivamente ya había salido y que Baja California se me había convertido en un paraíso. Es decir, era una geografía que estaba idealizada, que estaba en otro plano y que mi ciudad era Monterrey, mi contexto era Monterrey, mi vida diaria era Monterrey. En ese quiebre es donde recobro, acepto hablar de lo que me es más cercano, de lo que me es más íntimo, y así surge Mar del Norte. Sí, y esta relación con Monterrey, porque al final de cuentas, pues tú eres un escritor, una figura que nació en Tecate, pero que realmente pues se identifica más con Monterrey, o los regiomontanos te identifican como parte ya de ese acervo cultural. Esta relación también entre dos paisajes del norte de México, también te quería preguntar en ese sentido cómo se articula, porque vienes de una ciudad pequeña a una ciudad, bueno, no cosmopolita, porque en ese tiempo no lo era, pero tenía el carácter de industrial, le caracterizaba pues ese sello, ¿no?, de ser una ciudad industriosa. Mira, yo tengo una ventaja, o me la he imaginado y la vivo, que es lo peor, que yo soy como, no dueño, pero sí que mi geografía es el norte de México. No un norte, sino el norte de México. O sea, yo voy del este al oeste y del oeste al este. Las geografías son muy diferentes. Por ejemplo, en Baja California, yo era primera generación, o me puedo soñar que era primera generación ya nacido en Baja California. Mi padre era de Higueras, Nuevo León, mi madre de Ciudad de México, mis abuelos, uno de Jalisco, otro de Sonora, y yo había nacido ahí. En cambio, por ejemplo, en Monterrey, que se ha poblado de los pueblos, es muy bíblico, es decir, de quién eres, ¿no? O sea, quién es tu abuelo, quién es tu padre. Y tú puedes, por ejemplo, mi hijo, Santiago, está ahorita fascinado en esa experiencia de encontrarse en Higueras. Él no ha vivido en Higueras, pero la gente de Higueras lo hace de Higueras porque es nieto de Javier el de Tecate, que es hijo de Javierito, y así se va aquello. Entonces, eran dos universos culturales muy diferentes, muy gozosos, muy seductores los dos. O sea, es decir, me gusta ese ambiente cosmopolita de ser gente que llega a hacer su vida, donde está el trabajo. Pero también me es muy cómodo sentirme respaldado por una tía, un tío, un abuelo, un bisabuelo, o sea, y las historias familiares. Entonces, ese ha sido el norte que conozco, la relación fronteriza tan diferente entre Texas y Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, o California y Baja California. Es otro contexto, es muy diferente, pero me he nutrido de eso. Es parte de mí, o sea, me gusta eso. Bien, decías que le debías el premio a Minerva Margarita. Cuéntame por qué le debes en parte ese premio a ella. Mira, yo soy muy desesperado. O sea, yo cuando las cosas creo que deben de ser uno más uno, dos, y es tres, yo me pierdo. Y pierdo la calma, y pierdo quizá el rumbo, el sentido. Y Minerva fue una figura como muy protectora y además con una conciencia del aquí y del ahora espectacular. Y yo estaba, como te decía, un poco desesperado, este, no iba a entrar al premio, tenía el libro, pero me faltaba, este, una página o dos páginas. Y en ese entonces teníamos ese taller donde estaba Minerva, Sergio y yo. Y creo que Minerva me dio ese continente que me hizo posible ir y poner el... Que a mí no cuesta mucho eso, o sea, sacar las copias, engargolar, hacer el sobre. No me hallo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Y ella me hizo ver que no, que había que hacerlo, que, bueno, si estás haciendo un trabajo, hay que completarlo, hay que cerrar el círculo. Y eso fue un aprendizaje para mí muy importante. La cultura regiomontana se impuso. Pragmática, ¿no? Te digo, andas filoso, o sea, que no seas tremendo esta tarde. No sé qué comiste, pero, o sea, conoces todas mis respuestas, ya las sabes. Claro, ¿no? Porque finalmente hay un sentido más pragmático, ¿no? Ahí las cosas hay que hacerlas. Y eso es importante. Y en esa época, ustedes ya vivían juntos, eran novios, eran amigos, ¿cómo estaba ahí la relación? Mira, este, ¿cómo estaba la relación? Ya éramos, ya éramos, este, y creo que, no, y ya éramos con un hijo. No, José, ya estaba José Pablo. De hecho, José Pablo fue, es mi ars poética. Cada tres horas, José Pablo despertaba, había que darle de comer, había que se lo eructar, había que bañarlo, cambiarlo, y que se durmiera tres horas y volvía a despertar. Entonces, yo ya no podía experimentar, ni especular, ni ser poemas dadá, ni surrealistas. Yo tenía que ser poemas, porque tenía tres horas. Entonces, bueno, ese fue mi reloj vital para escribir los poemas de Mar del Norte. Claro. Mira, bueno, es un contexto muy interesante, ¿no? Muy doméstico. No, pero bueno, mira, tiene que ver finalmente con, también con el sentido de la vida, con el nacimiento, con la paternidad. Y con la maternidad, porque de alguna manera, pues también esa visión del mar tiene que ver con el mar como algo, como el útero, como esa parte que nos llama y que nos hace pensar que de allí venimos, ¿no? Los ríos que van a dar a la mar. Exactamente. Bueno, ya que tú lo tocaste, me interesa mucho porque también es un caso excepcional encontrar una pareja de poetas, los dos exitosos, los dos con una carrera intelectual, los dos desarrollándose profesionalmente de manera paralela. Y en ese sentido también es, pues uno se pregunta, generalmente las parejas de intelectuales, de artistas son complicadas, son, bueno, la historia de las parejas de poetas está llena de historias tortuosas, ¿no? Y la mirada que uno tiene sobre, sobre esto que tú dices, además la valoración que haces de Vinerva Margarita, es de una relación muy constructiva. No sé si así fue. Así fue, no, definitivamente. Éramos muy jóvenes, tremendamente, terriblemente jóvenes. Este, el mundo lo descubrimos juntos, lo construimos juntos. Este, claro, hubo de pronto golpes, hubo este, desaciertos, cosas muy ríspidas, pero que también las descubrimos juntos. Es decir, creo que fuimos una pareja muy sólida, este, donde nos acoplamos, nos ayudamos, nos leímos, nos criticamos, fieramente, pero amorosamente. Eso fue, o sea, siempre se dijo lo que tenía que decirse y el otro esperaba eso, pero con una cordialidad y un amor que, bueno, 38 años, ¿no? Claro. Sí, porque esto de tener a un lector al lado es tremendo del lector. Y yo creo que, pues es un privilegio, ¿no? Yo veo, bueno, yo tengo amigos a quienes les agradezco profundamente su generosidad, porque son lectores que me hacen picadillos, me arrancan la piel, me piden al suelo. Y yo me levanto agradecido con ellos y les beso los pies, porque me han posibilitado verme como no quiero verme, pero me permiten justamente construir desde una perspectiva, pues más honesta, el trabajo que estoy haciendo, menos complaciente, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque me parece maravilloso eso, es una fortuna. Bueno, eso que tú hablas, que yo lo extraño porque no lo viví, esa tertulia, los amigos, los compinches, donde tú te reúnes y se leen, yo esa parte, bueno, no me tocó por esa relación de pareja que tenía. Fuimos como muy enconchados, además había una familia que crear, este, por ejemplo, jamás tuve una beca de joven creador, porque tenía becas de Conacyt, es decir, estaba yo haciendo una vida académica, porque había que llevar dinero a la casa. Es decir, no estoy diciendo que nada más es privativo de lo académico a llevar dinero, no, pero había preocupaciones como muy inmediatas, muy urgentes, que había que atender, y eso me hizo no participar de un lado del jardín, que me atrae también, que digo, bueno, qué bonito hubiera sido, pero bueno, no fue así. No, y creo que se entiende, se comprende cuando inicias una familia tan joven, siendo una relación tan estable, cosa que no sucede, insisto, en la mayoría de las relaciones entre escritores o entre artistas, que terminan, pues siempre en fracturas muy dolorosas, ¿no? Pero aquí veo yo ese proceso de construcción, y además, pues muy exitoso, porque los dos alcanzaron, o han alcanzado un reconocimiento nacional. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo construiste esas otras partes que te constituyen, que es, por ejemplo, los idiomas, la formación en el ámbito de la traducción? Porque es algo que también te apasiona. Sí. Mira, yo estaba pensando en eso, hoy precisamente, porque tuve una sesión con María Auxiliadora, muy linda, sobre un grupo de jóvenes norteamericanos que están traduciendo a poetas de lengua española. Este, yo debí, debí, o sea, era como natural, cuando sabemos que nada es natural, pero debió haber sido algo muy semejante a lo que no es natural, pero podría ser natural, yo debí haber manejado el inglés con fluidez. O sea, yo vivía en Baja California, el referente era la cultura anglosajona, pero yo descubro Guadalajara a mis 15 años y me enamoro. O sea, me enamoro de un México, me enamoro de un acento, de una lengua, de una cultura, de libros, de películas, de pláticas, de todo, que estaba, que me sonaba bellamente, que era mi lengua, ¿no? Entonces, eso me distanció un poco del inglés y azarosamente llegó el portugués. Yo estaba en la maestría y de pronto necesito un idioma y voy caminando como el personaje de Aura, de Carlos Fuentes, así de que encuentra en el periódico una nota que es para él. O sea, se solicita joven historiador para, bueno, yo iba caminando por el campus de la universidad y veo un letrero que dice, portugués acelerado para hispanoparlantes. Dije, bueno, esto es para mí, o sea, yo no hice un idioma. Llego y claro, había un grupo enorme, o sea, de todo tipo, ¿no? Vario Pinto. Pero hubo un clic con el profesor de portugués, que era un brasileño, del sur de Brasil, y eso me abrió las puertas a una poesía que me impresionó mucho. Y muy cercano a esas fechas, volví a Monterrey en un viaje relámpago y descubro la poesía brasileña que está en el acervo de Reyes. Entonces, obviamente, Reyes vivió siete años en Brasil, ininterrumpidamente, y había un tesoro que yo empecé a degustar. Y entonces, la lengua portuguesa se me convirtió en la gran puerta a un paraíso que me abrió también la poesía de Portugal, que conozco menos, pero que he traducido también, y bueno, y la poesía norteamericana de lengua inglesa, que también es fascinante, digo, es una expresión de maravilla, y bueno, pues me he solazado, me he bañado en las tres aguas, y bueno, y es paradójico que, estando en un contexto angloparlante, cuando estaba yo haciendo mi traducción de Pound, con ayuda de Mario Montalbetti, de Carlos Cazzonis, y de todo el mundo me ayudaba, yo estaba redescubriendo el siglo de oro, es decir, la lengua española siempre está ahí como un, como una brújula. Yo voy al portugués y voy al inglés porque quiero que suene a español, entonces tengo esa maldición, o sea, jamás seré bilingüe porque siempre estoy pensando en cómo sonaría en español. Claro. En este ámbito de la poesía brasileña, pues es un continente, es un mundo de poetas desconocidos, pero hay muchos otros que son muy, muy reconocibles en México, ¿no? Te quería preguntar, en ese sentido, de un país, sobre todo, que tuvo, es decir, que tuvo lo que no tuvo México, pero México tuvo lo que no tenía Brasil, que era esa antigüedad de culturas prehispánicas, precolombinas, de una riqueza cultural. Brasil es modernidad, Brasil es modernidad en esencia, ¿no? Te quería preguntar, en ese sentido, ¿cuál es tu visión de la poesía brasileña en el contexto latinoamericano? Porque evidentemente ocupan un lugar especial. Sí. Mira, comenzaría a responderte tímidamente y a trompicones con lugares comunes. Pensaría en el modernismo. El modernismo hispanoamericano es el simbolismo europeo, siglo XIX, brillante. O sea, Rubén Darío es mi poeta. O sea, yo ahí no tengo cortapisa alguna. O sea, lo admiro, lo adoro, lo leo y me encanta. Y me encantan Asunción Silva, y me encanta Gutiérrez Nájera, y me encanta Otón, y todos. Es decir, Lugones, todos, 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 todos. Bueno, muy bien. Pero el modernismo brasileño son las vanguardias. Esa a partir del XX, que es el modernismo norteamericano también. Que es igual, el XXII se publica de Tierra Valdía. Entonces, yo sí veo una gran diferencia entre la poesía hispanoamericana y la poesía brasileña. Por otro dato, así duro, como si fuera esto, no sé, una serie de entrevistas y una parábola. O sea, yo amo, quiero, pero mucho, soy un apasionado de la poesía de Ledo Ivo. Hice una antología de Ledo Ivo con Ledo Ivo. O sea, los dos trabajábamos a la par, qué poemas, etc. O sea, bueno, yo tenía una gran admiración por Ledo Ivo. Pero un día llego a un templo, a Sao Paulo, a la librería cultura, y no hay nada de Ledo Ivo. Y yo, ¿cómo puede ser que no haya nada de Ledo Ivo? Entonces, empiezo a preguntarle a mis amigos brasileños, y resulta que Ledo Ivo es un académico. Y yo, ¿cómo es un académico? Es un pueta maravilloso. Me dicen, pues no, no se conoce aquí mucho, no... Y de pronto hubo un chico que conocí que me dijo, ah, Ledo Ivo. Y dije, bueno, por fin uno. No, bueno, era de Alagoas, era de ahí del pueblo de Ledo Ivo, por eso lo quería mucho a Ledo Ivo. Bueno, ok. Entonces, yo me quedé con eso, ¿por qué Ledo Ivo no tiene la gran presencia que sí tiene en Hispanoamérica y en España? No la tiene en Brasil. Tú das la clave de nuevo, la modernidad. O sea, el canon brasileño es a ultranza moderno. La poesía de Ledo Ivo, si la revisas, es una poesía narrativa, es una poesía del pasado, de la nostalgia, de sus muertos, de su pueblo, de su mar, que dialoga muy bien con la poesía hispanoamericana. Creo que ese es un punto, un rasgo de por qué es tan traducido, tan querido, tan apreciado, la poesía del Ledo Ivo en Hispanoamérica. Son poemas de cierta extensión, una cuartilla, cuartilla y media, hay un discurso, hay una historia, es muy hispanoamericano. Y no se digan sus poemas de batalla, los poemas que leíes. Exacto, bueno, acuérdate de los murciélagos, los pueblos de la estación. El ratón de sacristía. El ratón. Es un cuento. O sea, tiene mucho que ver con la tradición de lengua hispana. Tiene mucho que ver con las epístolas, con los sonetos, con los cantares de gesta, con la octava real, pero no con esa modernidad vertiginosa, rabiosa del canon brasileño. Bueno, también esto es una locuración en cuento chino que yo me hice, pero bueno, es lo que yo me hice, ¿no? No, no, eso se siente, se nota incluso en poetas como Ferreira Goulart, que aunque él retorna al poema suyo, en realidad toda su trayectoria es de una constante ruptura, ¿no? Y el poema suyo es una ruptura con la ruptura. Te diré una cosa que me fascina de Ferreira Goulart, que es un poeta que llega a la vejez con un poder expresivo, con una contundencia de experiencia impresionante. O sea, yo pienso en William Carlos Williams, pienso en John Ashbery, pienso en Octavio Paz y pienso en Ferreira Goulart, o sea, que llegan con todo. Es impresionante esas vejez, entre comillas, ¿no? Sí, sí, longevos, todavía con un pensamiento muy joven. Muy joven. José Javier, por favor, si nos puedes leer otro poema para iniciar el segundo segmento. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.